La presidenta de la comunidad ha avanzado este sábado que incluirá en su programa electoral el Plan Madrid para España, que dará facilidades de movilidad a alumnos y profesores. La presidenta de la comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este sábado que incluirá en su programa electoral el Plan Madrid para España, que dará facilidades de movilidad a alumnos y profesores. SRATA, según ha avanzado durante su intervención en la última de las Jornadas Populares que se ha celebrado en el Centro Cultural San Chinarro, en una iniciativa en línea con la Ley de Mercado Abierto, con la que la Comunidad de Madrid reconoce las licencias de cualquier empresa o autónomo que, venido de otras regiones del país, quiera instalarse en Madrid. Madrid, de todas las Españas, con este plan nos reafirmamos en el papel de Madrid como segunda casa de todos y reunión de todas las Españas, ha sostenido a la dirigente madrileña. Reconocerán y acogerán la excelencia educativa de todas las regiones. De alumnos y de profesores, acogiendo a las familias que quieran acudir a Madrid o facilitando que los madrileños trabajen en las regiones de alrededor y viceversa. Todo el que viene aquí es madrileño de, de donde sea, pero madrileño. Mientras otras regiones se blindan y empobrecen, mientras eso sucede Madrid se abre y prospera, ha reivindicado la dirigente regional. Más información www.más 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 información www www.más información www www